La carta que usted tiene ya en su poder, que ha leído, que ha sido escrita justamente por esta jovencita, donde estaría prácticamente apuntando a su mamá como la que no le dio ayuda ni le creyó absolutamente nada. Buenas noches, primero las disculpas necesarias, he estado con un maestro de bodega. Bueno, mire, dentro de los indicios que se ha encontrado en este hecho que hoy se tipifica como violación agravada y feminicidio para el padrastro, como para ella, los mismos tipos penales en grado de complicidad, la menor venía realizando estos sentimientos, estas escrituras, ya de manera continua. Son los señores policías, bajo la dirección funcional de la Fiscalía, quienes encuentran estas cartas, estos indicios y la verdad que por la complejidad y la reserva del caso han sido muy contundentes, no las puedo yo manifestar. Estamos en plena etapa ahorita preparatoria, ya entrando a una etapa donde tenemos que conseguir todos ya los indicios y que se conviertan en prueba para que estas personas vayan a juicio, si ellos de manera voluntaria no aceptan un procedimiento abreviado. Sin embargo, son cartas que relataban todos los vejámenes que sufría, todos los hechos que veía la pequeña menor que hoy lastimosamente es víctima de este hecho. Se tiene también conocimiento que los mismos vecinos del barrio donde ella vive veían algunos antecedentes cuando esta señora iba a buscarse el pan del día como manifiesta, ir a trabajar, que ingresaban y salían personas de ese domicilio, personas mayores. Entonces, son otros antecedentes que hacen ver de que la madre, conjuntamente con el padrastro, sabían lo que estaban cometiendo estos venidos. Eso se ha demostrado, perdón, en la audiencia de medidas cautelares el día de hoy. Más allá de lo principal, para poder esclarecer y dar una vuelta muy de 360 grados en esta investigación, la declaración de una de las hermanitas menores de 5 años en este proceso, que ha sido valorado por la autoridad jurisdiccional. El principio de credibilidad que se tiene que tener a un menor, más allá de la verdad material, porque tenemos una persona fallecida, una persona que, según los exámenes médicos forense, ha sido vejada sexualmente. Es por eso que se imputa por violación agravada y por feminicidio. Son esos los antecedentes que existen, estimada el día de hoy, en este proceso penal que se tiene asegurada la presencia de ambos imputados para continuar con la investigación. Fiscal Maríaca, por favor, si nos podría confirmar si el padrastro vendría a ser el único acusado en este caso, porque, según la información que se tiene, es que habrían terceras personas. Se está realizando otras investigaciones, habrán más personas aprendidas. A la fecha se tienen dos detenidos ya preventivamente. Se tiene al padrastro y se tiene a la madre, quien, en grado de complicidad, está con detención preventiva en Palmasolio. Fruto de las declaraciones que reciba el fiscal, conjuntamente con la policía, del testigo que pudieran reconocer a otras personas quienes agredían sexualmente a esta menor de edad, tenga la seguridad que el Ministerio Público, de conformidad al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, va a librar la correspondiente orden de aprehensión para que la policía boliviana ejecute y ponga a estas personas donde corresponde, que es en una cárcel, luego de una audiencia de medidas cauteladas.